Hace una década, el primero de julio del 2010, el huracán Alex azotó la ciudad y dejó a su paso devastación 15 muertos y daños millonarios en la infraestructura. La lluvia dejó en un periodo de 60 horas más de 616 milímetros de precipitaciones, superando los 280 registrados durante el Gilberto y colocando al meteoro como la peor catástrofe natural en la historia reciente de Monterrey. La corriente del río Santa Catarina arrasó con el principal eje vial de la ciudad, el de Constitución y Morones Prieto, que sucumbieron a la fuerza de la tormenta. Además, el agua se llevó a todas las instalaciones deportivas, campos de golf, estacionamientos, los puesteros del Puente del Papa y esculturas emblemáticas como la de la Virgen de Guadalupe. La única parte de la escultura de la Virgen de Guadalupe que ha aparecido hasta el momento es el ángel que la sostenía. Otros ríos como la Silla, el Pesjería y el Gualagüises y los arroyos Tocochico y San Agustín, también se desbordaron provocando inundaciones en las colonias aledañas y dejando sectores y comunidades incomunicadas. En sitios como la colonia Rincón de la Primavera, la caída de una barda que formó una represa provocó una corriente que arrastró decenas de vehículos. En el sector Cumbres, una caída natural de agua arrasó con la calle Pedro de Mendoza, dejando vehículos dañados y casas con severas afectaciones, además de una zanja de hasta dos metros de profundidad sobre el arroyo vehicular. En Santa Catarina, los deslaves afectaron a residencias cercanas a la autopista Saltillo, llenando de piedras y escombro la planta baja de varias casas cuyas familias perdieron todo su mobiliario. A pesar de los peligros de la tormenta, cientos de regiomontanos convirtieron los puentes vehiculares que cruzan el río Santa Catarina en miradores para registrar en sus cámaras fotográficas del espectáculo. Al amainar las precipitaciones, los regiomontanos tuvieron que dedicar semanas a la limpieza de sus viviendas, el rescate de su patrimonio y al recuento de daños. Además, cientos de colonias se quedaron sin agua y electricidad, lo que obligó a los damnificados a vivir en albergues, bañarse en la calle o tomar agua de las corrientes que permanecieron por días en la calle. Al final, el huracán dejó daños por 17 mil millones de pesos en infraestructura de Nuevo León y un largo proceso de reconstrucción que terminó por cambiar la cara de la ciudad. ¡Gracias!